El experimento de Frank Herz En el año 1914, dos físicos alemanes, James Frank y Gustav Herz, presentaron ante la Sociedad Alemana de Física los resultados de un experimento de choque de electrones de baja energía con átomos de mercurio dentro de un tubo de vacío. Estos resultados mostraban que para determinadas energías de los electrones, la intensidad de la corriente eléctrica registrada a la salida disminuía bruscamente. Aquí tenemos una versión moderna del experimento. En este horno, hemos introducido un tubo de vacío que contiene una gota líquida de mercurio. En esta gota, los átomos están ligados entre sí, por lo que para conseguir átomos independientes, la calentamos en el horno. Seleccionamos una temperatura adecuada con la que poder conseguir en poco tiempo por evaporación una cantidad suficiente de gas con el que poder estudiar el proceso de choque de los electrones incidentes con los átomos de mercurio. Una forma simple de generar un haz de electrones incidentes es mediante un filamento, que al calentarse por el paso de una corriente eléctrica libera electrones. Estos se aceleran por una diferencia de potencial entre el filamento, que hace de electrodo negativo o cátodo, y un electrodo positivo, o ánodo. Si se utiliza un tubo de vacío que contiene al cátodo y al ánodo, y la diferencia de potencial entre ambos es de un voltio, entonces la energía cinética de los electrones al llegar al ánodo es un electrón voltio superior a la que tenían al salir del cátodo. Seleccionaremos las energías de los electrones que llegan al ánodo utilizando como ánodo una rejilla y colocando detrás de ésta una placa colectora, tal que entre ambas se tenga un voltaje de VF voltios que frene a los electrones. Entonces, ningún electrón que haya llegado al ánodo con energía menor que VF electron voltios llegará a la placa. Frank y Hertz utilizaron un tubo como éste, que contiene un filamento metálico para extraer electrones. También colocaron una primera rejilla a voltaje positivo fijo respecto al filamento. Así, la rejilla atraía los electrones de tal forma que algunos la atravesaban. A estos electrones que pasaban se les sometía a un voltaje acelerador hasta una segunda rejilla, que hacía de ánodo. Finalmente, los electrones que atravesaban el ánodo eran sometidos a un voltaje de frenado hasta una placa colectora. Hemos introducido el tubo en este horno que se ha calentado a unos 174 grados. Estos potenciómetros nos van a permitir regular el voltaje en la primera rejilla, en la segunda y en la placa colectora. El voltaje U1 entre el filamento y la primera rejilla y el voltaje U3, que corresponde al voltaje de frenado VF anterior, los mantendremos fijos. Mientras que el voltaje entre la primera y la segunda rejilla, U2, lo aumentaremos linealmente con el tiempo hasta un valor máximo prefijado. La variación con el tiempo de la intensidad electrónica IA en la placa colectora, que mediremos como un voltaje UA mediante el uso de una resistencia adecuada, la visualizaremos en esta pantalla. Para observar qué ocurre, conectamos U2 y representamos gráficamente en la pantalla los valores registrados para U2 divididos por 10, dados por la línea azul, y los valores de UA, dados por la curva en rojo, ambos en función del tiempo. Vemos que para determinados valores del voltaje U2 se han producido caídas bruscas de intensidad. Para apreciarlo mejor, representamos UA en el eje Y frente a U2 dividido por 10 en el eje X. La separación entre las caídas en el eje X corresponde a diferencias de voltaje de 0,49 voltios, es decir, a diferencias en U2 de 4,9 voltios. Esto indica que los electrones, al chocar con los átomos de mercurio, han perdido una energía de 4,9 electronvoltios. Frank y Hertz se dieron cuenta de que esta energía de 4,9 electronvoltios era justamente la que correspondía a una longitud de onda de 253,6 nanómetros, que era una longitud de onda característica del espectro del mercurio. Es decir, 4,9 electronvoltios era igual al producto de la constante de Planck por la frecuencia nu. Como nu era igual a la velocidad de la luz C dividida por lambda, se tenía que 4,9 electronvoltios era igual a H por C dividido por lambda, por lo que lambda era igual a 253,6 nanómetros, que correspondía a luz ultravioleta. Razonaron entonces que la energía perdida por los electrones quizá era emitida en forma de radiación por el mercurio. Para comprobar si este razonamiento era correcto, realizaron un segundo experimento colocando un espectrómetro ultravioleta para observar la luz saliente por una ventana practicada en el horno. Observaron la emisión de luz ultravioleta de la longitud de onda esperada en coincidencia temporal con las caídas de intensidad eléctrica. Aunque Frank y Herz pensaban que el valor de 4,9 electronvoltios estaba relacionado con la energía de ionización del mercurio, es decir, con la mínima energía necesaria para extraer un electrón del átomo, dedujeron que debía tener lugar algún otro proceso. De hecho, los datos registrados no concordaban con lo que cabía esperar para ionización, según los modelos teóricos existentes entonces. Para estimar el valor de la energía de ionización del mercurio, el físico danés Niels Bohr utilizó en 1915 el modelo atómico que había propuesto un año antes, según el cual los electrones en el átomo sólo podían tener determinados valores de la energía. Así, obtuvo un valor para la energía de ionización bastante mayor que 4,9 electronvoltios. Ello le llevó a sugerir que 4,9 electronvoltios era la energía correspondiente a una transición entre dos niveles de energía atómicos. Bohr interpretó que los electrones incidentes habían chocado con los átomos excitándolos. Al desexcitarse éstos, se producía la emisión de la luz ultravioleta observada. Experimentos posteriores mostraron que el valor de la energía de ionización del mercurio era de 10,44 electronvoltios, lo que hizo que Frank y Herz aceptaran finalmente, en 1918, la propuesta de Bohr como la explicación definitiva de sus resultados. La regularidad observada en las caídas se entiende fácilmente. La primera caída de intensidad para un voltaje de 4,9 voltios corresponde a electrones que han chocado con átomos de mercurio, produciendo su excitación en las proximidades del ánodo y que han sido detenidos por el voltaje de frenado. La segunda caída, para un voltaje de 9,8 voltios, corresponde a electrones que han chocado con átomos de mercurio, produciendo su excitación en las proximidades de la mitad del tubo, y que han vuelto a producir excitaciones atómicas en las proximidades del ánodo, siendo detenidos por el voltaje de frenado. Razonando análogamente, se explican todas las caídas. Pero, ¿por qué se observan sólo caídas correspondientes a la primera excitación atómica? La razón es que la probabilidad de que ocurra otra excitación es muy pequeña comparada con la de la primera, por lo que no se detecta experimentalmente. Ha de tenerse en cuenta que para voltajes superiores a 10,44 voltios también hay ionización, pero esta no afecta a la diferencia de voltaje entre las caídas. Aunque el modelo de Bohr no constituye una descripción realista de los átomos, la cual ha de hacerse con la teoría cuántica, su hipótesis de que las energías de los electrones en los átomos están cuantificadas y que las transiciones electrónicas entre niveles de energía van acompañadas de la emisión de luz, resultó ser perfectamente válida como demostraron los resultados de Frank y Hertz. Su experimento, el cual podría resumirse diciendo que podemos medir la cuantificación de los niveles de energía atómicos utilizando un amperímetro y un voltímetro, constituye un ejemplo de investigación cuyas consecuencias trascienden las de los resultados inicialmente esperados por sus autores.